bueno y vamos a quitar lo que es el patrón la contraseña el bloqueo de pantalla de este dispositivo lo primero que tienen que hacer es prestar mucha atención a este vídeo tutorial para poder solucionar lo que es este bloqueo de pantalla lo primero que vamos a hacer es apagar el dispositivo vamos a apagarlo vamos a sostenerlo por unos segundos para que se apague ahora lo que vamos a hacer es presionar primero el botón de encendido contamos tres segundos y sostenemos el botón de volumen abajo el sostenido el de botón encendido contamos tres segundos sostenemos el de volumen abajo y soltamos el de encendido y así vamos a poder entrar lo que es al modo recovery ahora nos vamos donde dice wiper data factory reset con un encendido seleccionamos bajamos y con encendido volvemos a seleccionar y ahí el dispositivo está restableciendo ahora la primera opción con botón de encendido para que se pueda reiniciar el dispositivo ahora esperamos unos segundos hasta que el dispositivo ya formatee por completo para que pueda quitar lo que es el patrón la contraseña el bloqueo de pantalla y listo vamos a poder usar nuestro dispositivo pero si te queda con la cuenta de google con la cuenta de seguridad en la descripción del vídeo y unos comentarios tenemos método para poder solucionarlo ahora falta configurar